A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñer Tacituno que usar por turnos Cruce navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de barba el amanecer Pero hoy como ha habido regada en el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruce navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de barba el amanecer Que es María con compañía Que es María lo lejos Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra viente en el noticiero. Los drogaditos en plena ansiedad, roban y matan a Mario postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. En que recluten navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alma, la sangre es que en ti quien te manda el amanecer. ¡Gracias!